bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les voy a dar las indicaciones para un proyecto que vamos a hacer en el mes de diciembre 2022 decidimos hacer este proyecto en el grupo de whatsapp y pues varias compañeras se unieron y aquí este vídeo lo hago para darle las puntadas que vamos a estar utilizando y por si alguien más se quiere apuntar para hacer este proyecto este proyecto va a durar lo que es todo el mes hasta el día pues 31 de diciembre quien quiera realizarlo pues adelante lo que sí me gustaría es que todas terminemos nuestro bordado por completo y que utilicen por lo menos una de las cuatro puntadas que les voy a estar diciendo a continuación las puntadas que van a participar en esta ocasión no les doy orilla tejida porque quiero tejer una nueva en el canal y si alguien quiere terminar por completo su servilleta pues pueden hacer esa orilla si va a ser aún no sé qué orilla va a ser pero la que suba en la primera que suba esa va a participar si es que alguien quiere terminar por completo su servilleta y bueno las puntadas de bordado que van a participar son bordado fantasía tetera nochebuena bordado fantasía venado bordado fantasía pétalo de nochebuena número 17 y la puntada para bordar moño fácil en muchas me piden cómo bordar los bastones pues no sé cómo se llaman los bastoncitos este pueden utilizar esta idea de la puntada para bordar moño fácil creo que les puede servir y pues les di dos puntadas lo que es la tetera nochebuena y la puntada de venado que le va a poder servir para la puntada de la tetera nochebuena pueden hacer alguna fruta o pétalos o algo así y la puntada del venado pues puede servir para rellenar cualquier detallito y la puntada de pétalo de nochebuena por la pueden de pétalo de nochebuena número 17 la pueden utilizar en hojas en pétalos o en cualquier otro partecita del diseño que se les ocurra entonces esas son las puntadas que van a participar y en cuanto a diseños yo lo que les voy a lo que voy a estar abordando primeramente son los de abajo que tengo aquí pero igual les mostré les voy a mostrar estas servilletas que son las que yo saqué y en alguna de éstos voy a estar abordando les voy a mostrar los diseños para que los vean los que tengo este me gusta mucho aún no sé cuál voy a abordar de éstas la que sí quiero abordar es ésta que son de proyectos anteriores que no las he completado esta otra esta es la primera que voy a empezar a abordar porque ésta ya la tengo pintada de la carita y del cabello entonces es la que voy a comenzar tengo esta otra niña y por último tengo esta otra tetera que son las que quisiera abordar a ver cuántas alcanzó a terminar en lo que es este mes pero la que voy a comenzar primero es ésta si pues cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios y trataré de respondérselas en la descripción del vídeo les voy a dejar los enlaces a los grupos de whatsapp que tenemos unos especial de proyectos y otro pues pueden compartir preguntas que tengan sus avances o cualquier cosita en la descripción les voy a dejar los enlaces también a los grupos de facebook si este proyecto se va a llamar proyecto de diciembre 2022 no tenemos número de proyecto para éste porque ya tal vez en enero en el próximo año 2023 regresamos a los proyectos con número y todo pero como aún no sé si si vamos a regresar por lo pronto éste nada más va a ser proyecto de diciembre 2022 bueno pues cualquier duda como les digo y en los comentarios y pues nos vemos en próximos días aquí los espero hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo